Y hablando de dorsales, por cierto, dejadme que os revele qué dorsal o con qué dorsal están soñando en Manchester que lleve Rafa Varane en el Manchester United si finalmente ficha. Y es que especulan en Manchester con que el jugador francés podría llevar el 4 de Phil Jones, del histórico jugador del Manchester United, que lógicamente también tiene un simbolismo y un significado muy grande en los Red Devils. Pero lo más importante no es el dorsal que va a llevar, sino la noticia que sacaban, no recuerdo si era en Independent, ayer en Inglaterra y es el salario, el megasalario que habría pedido Rafa Varane al United para fichar. Que son cerca de 22 millones de euros, una absoluta barbaridad. Yo creo que se está de alguna manera tratando de equiparar a David Alaba en el Real Madrid. Y daos cuenta de que si pagan, no lo recuerdo bien, pero creo que también pagan en Inglaterra como el 50% de impuestos, pues eso significaría tener 11 millones de salario neto, que es más o menos lo que va a venir a cobrar David Alaba en el Real Madrid. Hombre, yo no digo que Rafa Varane no lo merezca. Al fin y al cabo es un jugador de características más o menos similares en el sentido de que es central, de que tiene más o menos la misma edad, de que lógicamente le puede venir muy bien, porque además sería el último gran contrato de su carrera. Además estaría haciendo pareja con Harry Maguire, o sea que realmente la repercusión y el boom mediático que tendría, creo que realmente no merecería, pero yo no sé hasta qué punto el United está dispuesto a pagar semejante salario por un jugador que al final es un central. O sea, no nos volvamos locos que tampoco te va a meter 40 goles por temporada. O sea, Varane evidentemente tiene una experiencia más que contrastada en la defensa, pero claro, tampoco podemos pensar que esto es Hawái, o sea que puedes cobrar salarios que son realmente más propios de jugadores delanteros, que marcan las diferencias que de defensas. Pero bueno, en cualquier caso, como son ellos los que van a pagar, a mí lo que me interesa es lo que va a recibir el Real Madrid por el jugador, si es un buen trato, si no es un buen trato y listo. Y a mí ya todo lo demás, personalmente, la verdad es que me da bastante igual. Así que bueno, pues ojalá se lo den y oye que le vaya bien.